Pueden ir a los encarnaderos, a ver que son gente que pueden y que pueden apoyarles. Por medio de ellos, se acaban dado de millas, cruces también de productores. A ver si es porque vayan con todo, para pedir apoyo, ¿no? Tenemos que el apoyo para la droga. Están los de la gasolina, al final de cuentas, si no quieren efectivo, bueno, pues te vales. Pero al final de cuentas, sin tocar todo esto, no podemos dejar que la gente ven aquí, porque aquí no tenemos esa cultura de... Vamos a empezar con la droga, pero cuando tenemos un accidente, todo quiere dudar. Hay un 30 y todo quiere dudar, pero con esto podemos hacer muchas cosas. Entonces necesitamos empezar a comunicarle, a hacer más... Porque la droga se ha visto que está en la droga. Vamos a unir, tenemos que tener la droga. Vamos para la próxima reunión del camino que hay que verificarla. ¿Qué hay para indicarla? Sí. ¿Por qué de acuerdo con los regidores? También nos pueden discutir. También pensamos en la comunidad, porque queremos hablar con delegados o comisariados de las comunidades más importantes, para ver de qué manera, si se comprometen a estudiar la zona de la altura. Porque hay gente que dice, ojo, de las comunidades de aquí, ojo, así que nos despejamos. No sé si pensamos en... Porque un grupo de jóvenes, sábados y domingos, pasa mucha gente de la droga. Sí. Ahí, o sea, que no nos da vergüenza estar pidiendo, digo, no estamos pidiendo para uno la droga roja. Exactamente. Y mucha gente que opera, ¿no? Sí. Vamos a ponerle la tampita ahí. Cuando operas algo más fuertecito, te ponen la tampa grande. Y mucha gente quiere una tampa grande porque no te gusta. Sí, exactamente. Eso no tiene que ser. Y no nos da vergüenza la gente que tiene una ahí a la droga, este, a estar con la... O sea, al final de cuentas, todos los papos, bueno, para los días, ¿verdad? Todos entendemos que sí vamos a... Pero en la ruroga, en la ruroga, perdón, en la ruroga, 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 en la ruroga. Voy a... Mire, a la directora del LIB la vamos a nombrar miembro honorario de Cruz Roja. Ella en representación de la señora Marta. Entonces, también, luego, con honorario, se le pone un fin de que es el miembro consombrado medio, y este, para dar que dan a... Entre lo que es la ruroga y la... Oja. Maestro, por favor. Sí. Gracias. 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 Gracias.